¡Hola! Hoy vamos a viajar en tren desde Hamburgo hasta Copenhague. Acompáñenme a este viaje. Decidimos viajar y conocer Copenhague, la capital de Dinamarca, también conocida como la capital del segundo país más feliz del mundo. El viaje en tren dura aproximadamente 4 horas y media. Nos hospedamos en el hotel White Cup que cumple con las 3B, bueno, bonito y barato, ya que esta es la quinta ciudad más costosa del mundo. Si viajan a Copenhague, les recomiendo los siguientes lugares que deberían visitar y conocer en la ciudad. El parque Tivoli es un lugar imperdible en Copenhague, pero se los voy a mostrar en un próximo video. Nos encontramos en el Rathaus, el ayuntamiento de la ciudad, donde la torre que podemos ver es la segunda edificación más alta de la ciudad. Este ayuntamiento fue inaugurado en 1905 con un estilo romántico y neorrenacentista y algunos toques medievales. En la fachada descansa la figura del fundador de Copenhague, el obispo guerrero Atzalón. Dentro de este ayuntamiento se encuentra el reloj astronómico de Jen Olsen, un reloj mundial que costó un millón de coronas danesas. Diseñado por el cerrajero danés Jen Olsen, comenzó a funcionar en 1955, cuando el rey Federico IX le dio cuerda por primera vez. Es un complejo sistema formado por más de 15.000 piezas, capaz de señalar los eclipses lunares y solares, la posición de los astros, las zonas horarias y mucho más. El Rathaus cuenta con decoraciones de los países nórdicos como serpientes y dragones. Estamos en el hall principal del ayuntamiento, donde podemos ver banderas danesas y los gustos de personajes relevantes de la ciudad. Podemos acceder al mirador del ayuntamiento a través de escaleras, son aproximadamente 300 escalones y la entrada cuesta 30 coronas danesas, que sería aproximadamente 4 euros. Lo que pueden ver detrás de mí es el kilómetro cero, un monolito de piedra que mide las distancias desde la capital danesa. Esta es la escultura del escritor danés Anderson, conocido por sus cuentos infantiles como El Matito Feo, La Serenita, entre otros. Se ubica entre el tibodi y la plaza del ayuntamiento. A un lado de la plaza se encuentran los intérpretes de alur. Se representan a dos jóvenes vikingos tocando cuadros, a los que se los conocen como lú. En la cima de la torre se encuentra la conocida chica del tiempo, que data de 1930 y antiguamente anunciaba el tiempo, pero hoy no se encuentra en funcionamiento. Este edificio a mis espaldas es conocido como la Torre Redonda, construido como observatorio en 1642 por orden del rey Cristian IV. Acompáñenme a conocerla por dentro. Antiguamente este edificio contenía una biblioteca, una iglesia y un observatorio astronómico. Esta rampa tiene 200 metros de largo y hay que subir 7 vueltas hasta el mirador que se encuentra a 36 metros de altura. Se puede acceder al mirador a través de esta rampa en forma de espiral. Fue construida en esta forma para que el rey Cristian IV pudiera acceder a la cima a través de su caballo y para transportar conceptos al observatorio. Les comparto algunas de estas hermosas vistas de la ciudad que se obtienen al subir al mirador. Si el clima acompaña, pueden ver el impresionante puente que une Dinamarca con Suecia. En el observatorio se encuentra este telescopio de 1929. Entre giro y giro hay salas con muestras de arte y exposiciones como esta pequeña colección relacionada a un famoso astrónomo danés. Nos encontramos en la calle Estroje, o no sé cómo se dice, que es la avenida principal más larga de Uronpa. Con un kilómetro y medio del ángulo. Vamos a recordarnos. Sobre esta avenida se encuentra la tienda danesa de Lego que fue creada en 1932. Esta plaza céntrica se encuentra al final de la calle Estroje. En el centro de la misma se puede ver la estatua ecuestre del rey Cristian V vestido como emperador romano. A escasos metros de la plaza se encuentra esta escultura en homenaje a los marinos caídos en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a Copenhague de los ataques y bombardeos alemanes. Hoy nos encontramos en Níhan o Ñuján, que significa puerto nuevo. Fue construido en el siglo XVII por orden del rey Cristian V. Este es uno de los puertos más antiguos de Copenhague. Conozcamos algunos de los edificios más emblemáticos. Antiguamente estas casitas de colores estaban destinadas como hospedaje para los marineros. Esta casa azul es del año 1681 y es la primera casa que se construyó en este puerto. Esta casa es la imagen que más representa a esta zona del puerto, ya que se encuentra en imanes, postales y souvenirs. Los barcos que pueden ver en el canal tienen una antigüedad mayor de 120 años. Los siguientes fueron los tres hogares donde vivió Hans Christian Andersen. Aquí vivió entre 1834 y 1838. Y en esta última casa vivió entre 1848 y 1865. El rey Cristian V mandó a construir este canal como principal puerta de entrada del mar en Copenhague. Antiguamente era un sector comercial y en 1982 se transforma en un sector gastronómico. Ahora estamos por ver el cambio de guardia real. La guardia de la reina hace el recorrido desde Rosenborg hasta Amalienborg para la ceremonia del recambio, que comienza 5 minutos antes de las 12 del mediodía y dura 20 minutos. Algunos datos de interés en Dinamarca es que la forma de gobierno es una monarquía parlamentaria y la reina actual se llama Margarita II, quien no tiene ningún poder de decisión y representa al país en el mundo. Esta casa fue diseñada en estilo barroco y está rodeada por cuatro palacios de los monarcas que fueron construidos durante el siglo XVIII por orden del rey Federico V en estilo rococó. Detrás mío se encuentra el palacio Amalienborg, que es la residencia oficial de la familia real durante el invierno. En el centro de esta plaza se encuentra la estatua de Federico V, quien fue monarca en el siglo XVIII y tardó 21 años en construirse. En esta zona de la plaza también se encuentra la iglesia de mármol, que es la más grande de los países del norte. Tiene su cúpula de 31 metros de diámetro. Comenzó a construirse en el siglo XVIII por orden del rey Federico V y tardó 150 años en construirse. Esta iglesia fue diseñada como una tradicional iglesia inglesa de estilo gótico. Se construyó entre 1885 y 1887. Esta es una fuente inspirada en la diosa Jefión de la mitología nórdica escandinava. Se considera la diosa de la virtud y la fertilidad. Esta fuente se inauguró en 1908. Si quieren ver más videos como este por el mundo, no olviden de suscribirse, activar la campanita y darle un like. A mi espaldas se encuentra la sirenita. Es el monumento más visitado de la ciudad. Se inauguró en 1913 para homenajear al famoso escritor danés. Es una escultura en bronce que mide 125 centímetros y pesa 180 kilos. Representa a una bailarina danesa que protagonizó la sirenita. Está sentada en una roca mirando al mar en el puerto de la capital. Castellet es una de las fortificaciones mejor conservadas del norte de Europa. Tiene forma de estrella de cinco puntas rodeada por agua. Su construcción se inició en 1626 por orden del rey Cristian IV y finalizó en 1662. Dentro de esta fortaleza se encuentra un área militar que todavía sigue estando en funcionamiento, un molino de viento y la iglesia de Castellet. Este es el área militar que todavía sigue en funcionamiento. La bandera de Dinamarca es la más antigua del mundo desde 1219. La cruz de San Olav se repite en todas las banderas escandinavas y simboliza la cristiandad. Este lugar está impecablemente cuidado con detalles como estatuas, monumentos y antiguos cañones. Este molino a mis espaldas fue construido en 1847 y remodelado hace unos años atrás. Antiguamente dentro se almacenaba harina y avena. Su último uso fue en 1908. Esta iglesia protestante, aunque por fuera no parece una iglesia, es del año 1600. Estamos en los conocidos jardines del rey que fueron construidos en el siglo XVII como zona de recreación para el rey y sus invitados. Este parque es el más antiguo de Dinamarca y el más visitado en la ciudad de Copenhague. Se pueden encontrar diversas estatuas, entre ellas la del escritor Hans Christian Andersen. Estos jardines también fueron utilizados antiguamente como huerto para alimentar a la corte del castillo. Nos encontramos en el castillo Rosenborg, que alberga las joyas de la corona, tesoros y reliquias históricas de más de 400 años. El edificio es de estilo barroco y la entrada cuesta 125 coronas danesas. Los jardines del rey y el castillo de Rosenborg se encuentran en pleno centro de Copenhague. Espero que este recorrido les haya gustado. Nos vemos el próximo video. ¡Chis! 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 Gracias por ver el video.